La última vez checamos a los referentes de las águilas en la última década. En esta ocasión conoceremos a aquellos jugadores que marcaron el corazón de la afición de su acérrimo rival, las chivas del Guadalajara. Quédate con nosotros para descubrir quienes integran este top dedicado al rebaño sagrado. ¡Comenzamos! Rafael Márquez Lugo está en el quinto peldaño de este top. El oriundo de la Ciudad de México debuta en primera división en el 98, portando la camiseta de los Pumas a los 18 años. Y antes de llegar al rebaño, portó las playeras de Chiapas, Morelia, Pachuca, Tecos, América y Atlante, para que en la apertura 2012 debutara con los rojiblancos, que en esos momentos no pasaban una de sus mejores etapas, pues tenían problemas de descenso y había poca estabilidad en el club. Defendió los colores de las chivas en un total de 57 encuentros, 54 de liga y 3 de copa, y marcó la cantidad de 23 tantos en los 3 años que jugó con el Guadalajara, equipo con el que se retiró el 23 de abril del 2015, luego de no poderse recuperar completamente de varias operaciones realizadas en su rodilla izquierda, y que lo dejaron sin jugar en el último año de su carrera, pero que dejó una gran huella en el corazón de la afición rojiblanca. En la cuarta posición tenemos al defensa central morelense, Yair Pereira, surgido de las fuerzas básicas del Tampico Madero. Inicia su carrera de futbolista profesional con ese mismo equipo en el Apertura 2007, para después llegar al Cruz Azul Hidalgo y luego jugar en primera con la máquina. Su llegada al rebaño fue algo polémica entre la afición y se dio en el clausura 2014 enfrentando al Santos Laguna. Con el tiempo y demostrando su calidad como futbolista, se fue ganando el corazón de los seguidores de las chivas, convirtiéndose en el capitán del equipo y en un ídolo del Guadalajara. Con las chivas disputó 5 títulos entre torneos locales e internacionales. En el Apertura 2015 ganando por la mínima contra León. En 2016 ganando 2 a 0 en contra de los tiburones rojos del Veracruz para definir la Supercopa de México. En el Apertura 2017 enfrentándose a Monarcas Morelia empatan a uno en el global y definiendo esta final en tanda de penales. En el clausura 2017 cuando le ganan a Tigres por un marcador de 4 a 3. Y en 2018 disputaría con el rebaño sagrado la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, ganándole a Toronto en penales. Después de su paso con el Guadalajara, sería fichado por los Gallos Blancos del Querétaro y actualmente defiende la camiseta de los Rayos del Necaxa. Si estás disfrutando este video suscríbete a nuestro canal, da click en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos algún otro video. ¡Continuamos con el conteo! Nuestro tercer lugar lo ocupa el arquero sinaloense Rodolfo Cota, que inicia su andar profesional en el Pachuca en el Apertura 2007 enfrentándose a los Tiburones Rojos de Veracruz, con quienes sufre una derrota de 3 a 0. Pero después fue enviado al Pachuca Juniors, en donde estuvo hasta el 2011 y volvió a ser llamado para el primer equipo Tuzo en el clausura 2012, para después salir de esta institución en el 2014, llegando al Puebla de la Franja donde pudo consolidarse como un buen arquero. Su llegada a las Chivas se dio en el Apertura 2015 como portero suplente, pues en ese momento Otoño Rodríguez era el titular bajo el arco rojiblanco, pero su gran actuación en la Copa MX de ese mismo año, en donde consiguieron ser campeones y la baja de juego de Rodríguez, lo colocaron como el arquero titular del rebaño, enfrentándose a Jaguars de Chiapas en la jornada 7 del clausura 2016. Su salida del club fue en el 2018, y esto debido a que su carta pertenecía a Grupo Pachuca y solo había llegado al Guadalajara en calidad de préstamo y sin opción a compra, a pesar de que el rebaño sagrado mostró interés por adquirir su carta, pero en ese tiempo logró conseguir la Supercopa MX en 2016, otra Copa MX y un título de liga en el clausura 2017 y una liga de campeones de CONCACAF en 2018, además de ser considerado en el once ideal de la liga MX y mejor portero en 2017, y obtener el guante de oro de la liga de campeones de la CONCACAF en 2018. Actualmente defiende la puerta del club León, con quienes fue campeón de liga este pasado torneo. En el puesto de plata tenemos a alguien que salió de las fuerzas básicas del club Guadalajara, Marco Fabián debuta el 10 de noviembre de 2007 a los 18 años enfrentándose a los Jaguares de Chiapas. Se ganaría la titularidad unos meses después, ya en el clausura 2008, y sería en el partido ante Monarcas Morelia en donde saldría desde el inicio del encuentro y marcaría su primera anotación con el rebaño, al minuto 50 de ese partido. En 2010 llegaría junto a las chivas a la final de la Copa Libertadores al enfrentarse al Internacional de Porto Alegre, donde anotaría un tanto, aunque no serviría de mucho, pues los rojiblancos quedarían con un global de 5-3. Para el 2013 dejaría el club para ir a jugar con Cruz Azul por un año, pero volvería con el rebaño para el clausura 2015 y en estas dos etapas jugaría un total de 190 encuentros de campeonatos locales y 31 en Copas Internacionales, marcando 48 y 5 goles respectivamente, y consiguiendo el título de la Interliga en 2009 y una Copa MX en la apertura 2015. Su participación con el rebaño sagrado le hizo internacionalizarse, pues luego de portar los colores de las chivas, fue fichado por el Eintracht de Frankfurt, de la Bundesliga, jugando para ellos del 2015 al 2019. Luego pasó al Philadelphia Union de la MLS, y su último equipo internacional fue el Al-Sadat Sport Club de la Liga de Qatar, para volver al fútbol mexicano este 2020 con su actual equipo que son los Bravos de Juárez. Y en primer lugar tenemos a uno de los jugadores más mediáticos del fútbol mexicano, Javier Chicharito Hernández, nacido en Guadalajara Jalisco y formado en las fuerzas básicas de las chivas. Antes de debutar en primera, jugó con la filial de Tepic Nayarit, el Chivas Cobras, donde su estilo de juego y sus ganas por sobresalir llamaron la atención y debuta en Liga MX en la apertura 2006, enfrentando a los Rayos del Necaxa, en donde se estrenó como goleador marcando el último tanto de ese encuentro. Durante ese tiempo estuvo de banca en el primer equipo, pero es en la apertura 2009 cuando se gana su titularidad, y fue durante ese torneo que queda como el tercer máximo anotador con 11 dianas en sus primeros 17 encuentros de titular. En ese mismo año consigue el título de la Interliga, celebrado en Estados Unidos, y que definía qué equipos jugarían en la Copa Libertadores como invitados. En el Bicentenario 2010 fue el máximo anotador de las chivas y de todo el fútbol mexicano, además de ese mismo año conseguir el Balón de Oro al mejor delantero de la Primera División Mexicana, lo que llamó la atención de muchos clubes europeos. A pesar de tener una corta estancia con el chiverío, fue figura del equipo, pues aunque solo disputó 77 encuentros divididos en 64 de liga, 3 de Copa MX y 10 de Copas Internacionales, logró anotar un total de 29 dianas y dar 11 asistencias, además de ser uno de los mayores referentes de la selección mexicana de fútbol. Luego de su paso por las chivas del Guadalajara, fue fichado por el Manchester United, con quienes jugó del 2010 al 2014. Pasó después a formar parte de las pilas del Real Madrid hasta el 2015. Jugó en la Bundesliga con el Bayern Leverkusen del 2015 al 2017. Participó con el West Ham United de la Liga Premier del 2017 al 2019. Regresó a la Liga Española, pero en esta ocasión jugando para el Sevilla en el 2019, y desde el 2020 hasta la actualidad se desempeña como un jugador de Los Ángeles Galaxy. Y así es como llegamos al final de un top 5 más. ¿Qué te pareció este conteo? ¿A quién esperabas que apareciera dentro de los referentes de las chivas en la última década? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Te invitamos a que cheques nuestro demás contenido, y que te esperes al final del video, pues tenemos algunas sugerencias que te pueden gustar. Te esperamos la próxima vez para que conozcas más top 5, y recuerda, feel the beat solo con Sport Beat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!